¿Qué tal? Y bienvenidos a otro video más para el canal de esta ocasión Madden 16 y bueno, voy a hacer una pequeña guía o ayuda para que puedan manejar un poco más, tengan un poquito más de armas a la hora de jugar en multiplayer en cómo vencer el cover 3. El cover 3 era muy popular en Madden 15 y pues ya que era muy poderosa la formación, podías quedarte en esa formación todo el juego y era bastante buena para defender, pero ahora en Madden 16 no lo es tanto pero mucha gente no sabe esto y sigue usando cover 3 porque piensa que sigue todo igual y ahí es cuando podemos aprovechar para conseguir buenas ganancias de yardas con estas jugadas que quiero hacer en especial, funciona de maravilla en especial si tu oponente está muy acostumbrado a usar los linebackers a controlar el user y maneja siempre la línea defensiva o ajá, la línea defensiva y no maneja los linebackers aquí es cuando atacas demasiado bien con estas jugadas que les voy a mostrar a continuación y bueno, ese es el playbook de los Detroit Lions estamos aquí en el modo entrenamiento y para empezar les voy a mostrar es la formación desde la formación Gun empezamos aquí en formación vamos a la formación Gun la sección 4 que es White Trips Week con esta vamos a empezar y buscan y buscan la formación Strong Flood vamos a empezar con esta sencilla que dice Strong Flood el botón Y, el amarillo lo seleccionan y vamos a poner cualquier formación cover 3 que hay en el juego que bueno, por lo regular eso hacen en Multiplayer un cover 3 este de la y bueno, aquí la temática de esto la idea es inundar un lado del campo más por este campo vamos a atacar el lado derecho con muchos corredores hacia esa zona así que vamos a ver esto va a ser como un juego de pick and roll de basquetbol si lo conocen o tienen una mejor idea es como una lectura vas a tener de dos opciones o el tight end, el ala cerrada o un receptor abierto que va a ser RB o A así que vamos a correr la jugada y ustedes hay que leer tenemos que leer cómo reacciona la defensa si se va el linebacker que está presionando o cubriendo al running back el RB a Brown si él se va con Brown tienes al ala cerrada o el receptor A abierto para pasar y si no y eres más paciente y ves que el linebacker se va con el ala cerrada entonces tú decides y vas con el receptor abierto de RB que sería Brown en esta ocasión es cuestión de leer la jugada y fácilmente completas el pase vamos a correr la jugada y como pueden ver el linebacker se va con mi receptor Brown y el ala cerrada queda solo para casi 8 yardas 9 yardas por jugada y vamos a verlo otra vez de nuevo queda solo Gresham y puedes ir si tienes una ala cerrada más rápido en Ultimate Team obviamente puedes aprovechar esto mucho mejor pero la idea es esa tienes que leer la jugada en una ocasión puede que si el linebacker se va con Gresham a ver si pasa iría con el wide receiver con RB con Brown como no de nuevo solo solo Brown porque puede ver que queda solo y va a seguir quedando solo si su oponente en especial su oponente no está acostumbrado con manejar linebackers y se queda con la línea defensiva no va a poder parar esto aquí de nuevo solo solo entonces tienen que hacer la lectura pero por regular en esta jugada el que queda solo para conseguir el yardage es en la cerrada si queremos ser un poco más pues pacientes en la bolsa vamos a ver si pasa podría quedar también el linebacker solo el wide receiver solo Brown y pasar con él pero es un juego de lecturas tienes que ver cómo reacciona el linebacker si va por el ala cerrada vas con RB si va con RB vas con A acción ah miren esta fue con A entonces RB queda solo así que leemos bien la jugada y así es como queda esta primera jugada solamente es de leer estas jugadas es de leer cómo va a reaccionar el linebacker aquí mal pase de Palmer pero bueno esa sería la primera jugada tiene que ser pues más o menos es un juego de lecturas y las demás jugadas son de ese mismo estilo vamos a seguir a la siguiente que va a ser en la formación igual gun pero va a ser la 8 no la 7 no la 6 perdón la de spread Y flex damos A y buscamos la que dice Z in que sigue y es la misma el botón Y y ves cualquier formación cover 3 que hay en el juego es cover 6 no cover 3 no sé cuál sea cover 3 boss X y bueno vamos a ver aquí va a ser lo mismo pero vamos a hacer unos pequeños ajustes para hacer esto lo que yo quiero es que mi receptor B vaya en una trayectoria recta al igual que mi mi receptor Y y para hacer esto nada más tenemos que apretar Y en el control en Xbox o triángulo en Playstation seleccionamos el receptor que queremos cambiar de trayectoria en este caso quiero el B y movemos el stick izquierdo o ajá el stick izquierdo hacia adelante para hacer el streak y como pueden ver cambia la trayectoria ahora es una línea recta no hacia adentro como estaba antes y lo mismo voy a hacer con mi receptor Y Brown entonces Y o triángulo en Playstation Y en Xbox Y otra vez porque es el receptor que yo quiero y la palanca izquierda hacia arriba para que sea un streak línea recta y de nuevo vamos a buscar ese concepto de inundar un lado del campo el lado derecho y lo mismo hay que leer si el linebacker va con mi Titan el A yo tiro a mi corredor RB y si el linebacker va hacia RB va a quedar solo A así que hay que leer la jugada corremos esto y va con el corredor entonces voy con el la cerrada y miren todas las yardas que tengo posiblemente si fuera un poquito más rápido Gresham llegaría al touchdown y 6 puntos fáciles así que otra vez y hay que practicarlo para hacerlo rápido lo estoy haciendo lento igual se le acaba el tiempo de reloj pero ya que lo practiquen lo sacan rápido así que es Y B hacia arriba Y otra vez Y hacia arriba queda la jugada la corremos y voy a mi corredor rápido porque se fue con el Titan y son casi un primero y 10 por jugada o sea el avance más grande va a ser con el ala cerrada pero si no es posible ir con el ala cerrada voy con RB y de todas formas es un primero y 10 que es bastante bueno si jugamos a correrla mala lectura mía ahí debí esperar hay que ser pacientes les digo es un juego de lecturas tienes de dos sopas y tú nada más tienes que leer va con el corredor va con RB voy con A yo elijo A y si el defensivo va con la A pues entonces yo voy con RB así que otra vez queda la jugada corremos la jugada ser paciente ser paciente si queda A solo y esta vez si hasta vamos Gresham vamos Gresham Beast no, no llegó pero si así es esa es la jugada tienen que hacer la lectura y esto lo hacen rápido y miren que rápido ya la monté ya la monté soy paciente aquí no demasiado paciente o sea tienen que desarrollar esto rápido tienen que ver rápidamente el movimiento que va a hacer el linebacker si ven que se va hacia atrás entonces vayan rápido con RB y si ven que va a atacar vayan con el Tyrant se quedó ahí podía elegir tal vez el Tyrant pero la idea es que vayan y sean pacientes en la bolsa no aprieten rápido los botones a lo loco sean pacientes en la bolsa y hagan la lectura y bueno tal vez vamos a hacer otra otra formación de este estilo que es en singleback desde la formación singleback la 3 no la doubles es la 5 y vamos a buscar la formación o la jugada que se llama ¿dónde estás? oye ¿dónde estás? aquí estabas ah es la A la play action o P-A-Y-Sale que es la A el botón A es la última de hasta abajo y cualquier formación cover 3 esto es cover 2 puños no sé pues cover ahí está casi funciona sobre cualquiera cualquier cover 3 pero bueno aquí vamos a hacer otros pequeños ajustes más y ya con lo que aprendimos ahora de cómo cambiar las rutas vamos a apretar otra vez Y yo lo que me gusta hacer es bloquear a mi corredor para que en vez de que ven como pueden ver Ellington RB tiene una ruta así que lo voy a bloquear para que se quede aquí conmigo y me bloquee cualquier defensivo que venga así que es Y elijo qué opción quiero RB y gatillo derecho right trigger que es pass block y así Ellington ya no tiene ruta se va a quedar aquí abajo a bloquear cualquier receptor que venga y ahora vamos a seleccionar al receptor que voy a mover lo voy a mover de zona para esto aprieto B o círculo dependiendo si es Xbox o Play 3 aprieto B y muevo hacia la izquierda porque voy a mover a Brown ya que está Brown seleccionado voy a la derecha y va directo así y de nuevo tenemos ese esa formación o ese ataque a una zona del campo con varios varios jugadores y aquí voy a cambiar la ruta de este John Brown Y Y otra vez y gatillo izquierdo en esta ocasión para que vaya hacia el flat una trayectoria hacia afuera hacia los flats y ahí está la formación y lo mismo es lectura pero aquí si son pacientes por lo general por lo general va a quedar A solo va a quedar al tight end A así que tienen que ser pacientes y dejar que en esta si se desarrolle la jugada vamos a correrla vamos a correrla esperen 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 y ahí quedó solo Gresham para una gran ganancia de yardas por lo regular aquí tienen que ir con el ala cerrada con A para eso tienen que ser pacientes no desesperarse tienen que esperar a que para esto se desarrolle la jugada otra vez vamos a hacer esto los ajustes que les digo de la manera más rápida posible practiquenlo vean como lo estoy haciendo recuerden que es B y muevo mi receptor hacia la derecha y ya está en esta zona del campo después Y Y otra vez para seleccionar a John Brown L left trigger gatillo izquierdo y este en el flat y eso es todo y esperamos a que se desarrolle la jugada paciencia paciencia queda solo ya Gresham y ya están super yardas buen bloqueo y vamonos hasta los 6 puntos touchdown y ahí está fácilmente touchdowns recuerden B hacia la izquierda ahí está John Brown lo selecciono va a cambiar de lado Y Y otra vez porque es al que quiero cambiar de ruta gatillo izquierdo queda en el flat no se olviden de bloquear a su corredor Y RB gatillo derecho pass block y queda se desarrolla la jugada y son pacientes en la bolsa son pacientes dan el pase Gresham Gresham solo y una gran ganancia y pues la última jugada esta formación es buena en zona de gol porque es una formación no desde escopeta así que el jugador y tu oponente espera que vaya a correr y tu lanzas y tu lanzas un pase con él la cerrada y está muy buena y la última que bueno esta es de gran ganancia pero voy a decir que no es muy confiable es de la formación gun la 4 otra vez Y trips WK y va a ser la de curls que es la Y pero antes de seleccionarla apretamos gatillo derecho pues para invertir la jugada como pueden ver cambia de derecha a izquierda le vamos a poner así Y y cualquier cover 3 cover 3 bus y ahí está la formación y debo decir que esta formación no es 100% segura siempre es 100% que funcione todas las veces que vayas a hacerla pero cuando funciona funciona muy bien lo que vamos a hacer es a la cerrada como ya aprendimos Y a la cerrada A movemos el stick izquierdo hacia arriba para que esté en una streak route recta a mi corredor lo voy a bloquear para que tenga más tiempo en la bolsa aquí tenemos también que esperar a que se desarrolle la jugada pass block Y Y Ellington que eso es el corredor RT gatillo derecho pass block y up round que es mi receptor RB 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 y vamos a apretar una vez más RB lo que va a hacer eso es que corra su ruta un poco más va a correr hasta va a hacer el corte hacia adentro hasta cuando recorra el primero y 10 hasta que llegue a 10 yardas y así va a quedar la jugada y vamos a correrla y vamos a ver lo que sucede tienen que esperar a que RB o Brown haga el corte hacia adentro y por lo general puede quedar libre hasta el touchdown si corremos la jugada y ah no uff interceptado fail espérate eso no es un eso no es cover 3 y no es cover 3 porque hay dos safeties ahí arriba en la defensa cuando es un cover 3 por lo regular solamente hay un safety les voy a demostrar lo que estoy hablando aquí me equivoqué y no vi pero bien vamos a verla otra vez y con white y ponemos curls las cambiamos de lado concept un cover 3 creo que puse cover 2 pero bueno nadie lo vio ahí está el cover 3 tienen que leer también tienen que saber cuando es un cover 3 nada más hay un safety justo en el medio del mapa del mapa del campo check all of duty pero está justo en el centro del campo nada más y no hay más ayuda allá arriba así que es donde atacamos ponemos a Gresham en el street route a Ellington lo ponemos en pass block y a Brown RB otra vez RB y así queda su ruta corremos la jugada esperamos a que se desarrolle y no me dio tiempo mi línea por eso les digo que esta jugada no es tan 100% efectiva estas las pueden hacer como para cuando un cuarto o la primera mitad está por acabar o necesiten puntos desesperadamente este porque no es 100% efectiva pero cuando funciona funciona muy bien así que vamos a esperar a que se desarrolle la jugada ahora si me den los bloqueos no me dieron los bloqueos come on line necesito que me den los bloqueos hombre aquí está pass block RB que se desarrolle el bloqueo vamos a ver dame tiempo línea dame tiempo ahí está ahí está lo que les decía que no funciona al 100% luego el corredor luego choca con los defensivos ahí es donde se jode la jugada y también se puede joder si la línea no te aguanta como está pasando ahora está trolleando la línea pero bueno vamos a correrlo otra vez más Palmer Palmer ya quedó solo Brown danza el pase y tienes casi la anotación si mandas un buen pase esa anotación casi casi así que otra vez Gresham bloqueamos a Ellington RB RB otra vez así queda la jugada lanzamos rápido aguanta línea aguanta línea ya quedó solo Brown y ahí está no sé por qué Carson Palmer le está poniendo malos pases por lo regular tiene que ir al pase preciso para que Brown siga corriendo sin pararse y vaya hasta el touchdown pero bueno como no es Ultimate Team pues no funciona igual pero si tienes un coreback bueno puedes hacer esta jugada mucho mejor y ahí está Brown falla ahí falló porque se chocó con los linebackers les digo no funciona siempre o sea siempre que vayan a tirarla no funciona esta es como que como les digo como para cuando vaya a acabar el segundo cuarto y vayan a ir para el tercero y es la última jugada pueden intentar de hacer esta para conseguir un touchdown porque no es 100% efectiva las jugadas que les puse anteriormente si que lo son porque son para atacar el cover 3 y puedan conseguir buen yardaje solamente tienen que hacer la lectura y en esta tienen que ser pacientes ahí está ahora si vaya por fin Carson Palmer pone un buen pase y así es como tiene que funcionar Gresham bloqueamos a Ellington rápidamente sacamos la jugada aguanta línea por dios santo ahí está por fin pones un pase bueno Palmer por fin y la devuelves hasta el touchdown y como les digo esa jugada es como para fin de cuarto como de segundo cuarto para entrar al tercero antes de la primera mitad se termine buscas ir grande con esta jugada y esperar a que tu línea bloquee obviamente pues esto no es Ultimate Team si tienes una mejor línea obviamente en Ultimate Team puedes tener más tiempo ahí está Brown y buen yardaje es muy buena cuando no choca con los defensivos nadie lo toca y se puede ir directo hasta la anotación como lo vieron hace rato pero como les digo y ya están viendo no es 100% efectiva y bueno una vez más uff no es 100% efectiva pero como les dije cuando funciona funciona muy bien funciona para un touchdown pero bueno eso sería todo por este video vamos a hacerlo una vez más a ver si no me trolean que me ha estado troleando mi línea en esta última jugada vamos ahí está ahí está y bueno eso sería todo por el video espero que lo hayan disfrutado que les haya gustado si tienen alguna duda díganme en los comentarios y si les gustó este tipo de esquemitas pues espero que me digan también en los comentarios y a ver si próximamente hago un nuevo video para ayudarlos en este tipo de cuestiones de Madden porque igual no hay mucha gente que esté muy pues muy metido o no sepa muy bien qué hacer al momento de atacar pero para eso están estos videos así que espero que les haya gustado y nos vemos próximamente en el canal así que hasta luego nos vemos en el próximo video